Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que trueno desde el cielo Debajo de tu almohada Bueno, acaba de finalizar lo que sería el debut de este nuevo grupo Bueno, Gaby, buenas tardes Y contanos un poquito primero Cómo surge esta iniciativa de juntarse para hacer este estilo musical Muy buenas tardes Bueno, mirá, en realidad surge a raíz de que nos conocemos Acá en Magdalena, todos los músicos locales Y por afinidad decidimos armar esta nueva banda Que se llama Gaby y los del río Iniciamos hoy con este repertorio Y seguramente lo vamos a modificar En base a los eventos que surjan La verdad, muy contentos todos Muy contenta la gente por lo que se ve Muchas felicitaciones de parte de varias personas Así que nos vamos orgullosos del show que dimos hoy ¿El repertorio cómo fue? ¿Entre todos fueron buscando canciones? ¿Fueron buscando el estilo? ¿Cómo fue? Sí, sí, el estilo, viste, fue variado Así que bueno, entre todos elegimos temas que nos gustaban a cada uno Y bueno, entre todos propusimos eso Y en definitiva salió algo muy bueno Porque hicimos todo lo que en realidad nos gusta a cada uno Algún tema en particular Así que dio resultado Bueno, fueron elegidos para una celebración como es el Día de la Mujer Así que es importante también, ¿no? Sí, fue una selección especialmente para este día Sí, 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 eso sí Las expectativas al futuro Vos recién decías, ¿no? Ir buscando repertorios para diferentes escenarios, ¿no? Sí, exactamente Y bueno, eso depende de lo que surja A medida que surja alguna tocada por ahí En algún bar En alguna cena Alguna fiesta privada El final es su vida Y no lo sepa, no, no Que alguien me entienda Mi madre es joven No necesita ningún problema No es un buen día Mi madre sabe que yo estoy Dando vueltas por su vida Malas noticias Malas noticias Mi abuela dijo No temas bien Que esa mujer Lo hará muy bien Te envío poemas de mi pulireta Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos en algo más bella Cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Fuera cara o fuera cruz Ganadas como quieras Conocerte hizo un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Que esa loca aventurera se moría Y ese día comenzó Con tu amor con un disparo al corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!